Estaba brutal, fue lo mejor que me ha pasado. La primera vez yo era bien tímido, yo no quería socializar, decir lo otro, yo no sabía que me gustaba la actuación, normalmente cuando me metí eso, yo rompía y rompía y hielo. Me gusta, me gustan estos talentos, está espectacular. La verdad que es que es una experiencia muy brutal y te lo recomiendo. En realidad me gustan todos, porque se pasa bien un milagro con sus amigos y todo eso. Jogre sobre las tablas es la mejor experiencia que tú puedes tener. Te lo digo yo que llevo tres años aquí corrido. Yo llevo dos. No te vas a arrepentir. Para tomarse esta carrera en serio, más que tener talento, vale ser disciplinado. Es que piensen cuánto ustedes están dispuestos a dar y solo así van a saber cuánto pueden recibir. Concentración, disciplina, tienes que escuchar al marzo. Un abrazo para todos ustedes, gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes y compartir esos relatos tan maravillosos que llevo en mi corazón y que nunca voy a olvidar. Que no te puedes rendir y que puedo ya seguir haciendo esto, porque hasta que lo haga bien... Siempre seguir hacia adelante y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa compartir con vosotros. Mil bendiciones, hacia adelante siempre. Jóvenes sobre las tablas, campamento número uno de actuación y baile. Espero verlos pronto en un escenario conmigo. Señores, me quito el sombrero de ustedes. Jóvenes sobre las tablas, campamento número uno de actuaciones y baile. Jóvenes sobre las tablas, campamento número uno de actuaciones y baile. Jóvenes sobre las tablas, campamento número uno de actuaciones y baile. Jóvenes sobre las tablas, campamento número uno de actuaciones y baile. Jóvenes sobre las tablas, campamento número uno de actuaciones y baile. Jóvenes sobre las tablas, campamento número uno de actuaciones y baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!